... Creo honestamente que esta ha sido una feria exitosa, en la que podemos presumir con orgullo los manchegos y los hombres y mujeres de la provincia de Ciudad Real que tenemos mucha capacidad de gestión, que tenemos mucha capacidad de impresionar positivamente al mundo del vino, que tenemos capacidad de comercializar desde aquí nuestros caldos, los de la provincia de Ciudad Real, los de Castilla-La Mancha y, por supuesto, ayudar también a la comercialización de los vinos de España, que, en definitiva, FENAVIN es un instrumento magnífico, un gran invento, si así me permiten que lo llame, que sirve al objetivo de que las gentes que viven, que trabajan en el medio rural y que son, al fin y al cabo, los protagonistas de la generación del vino, desde luego merecen nuestro homenaje y tienen en FENAVIN su casa. Nosotros estamos en condiciones de acreditar que tenemos un retorno de 20 millones de euros que repercute en la ciudad, en la provincia, en la región, que aquí se han gestionado contratos por importe aproximado de 66 millones de euros y que, al final, el conjunto de las operaciones que surgirán de los contactos producidos aquí en FENAVIN superará con creces los 100 millones de euros. De manera que esta es una feria muy rentable, un presupuesto de 2.200.000 euros que hemos reducido sustancialmente como consecuencia de que no hemos tenido que instalar carpas y, por tanto, si ya era eficaz en las ediciones pasadas y, desde luego, eficiente por el volumen de negocio que se producía, ahora podemos decir que FENAVIN es muy, pero que muy, eficiente porque con un coste muy moderado, muy contenido, del entorno de los 2 millones de euros, gestionamos un volumen de negocio al conjunto de España del entorno de los 106 millones de euros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!